Y con una temperatura de 7 grados centígrados en el distrito metropolitano de Quito, les damos la bienvenida a la edición de la mañana de El Comercio TV. 6 y 55 de la mañana, muy buenos días amigos televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía aquí para que estén muy bien informados en El Comercio TV. Y muy tempranamente, y está en circulación la edición del diario El Comercio, que lo estamos viendo en pantalla. Usted ya lo puede solicitar, entre los títulos principales de El Comercio en su edición impresa, dice, la operación del metro estará en manos de El Cabildo. La empresa convertirá asistencia internacional y para ello se requiere 158 millones. Atención en centros del IES, diversifica 44 causas, acumula el TCE en dos meses. Casi la mitad de la población rural está en la pobreza. La ley de defensa de la dolarización será reenviada. Y en Brasil hay muertes y contagios, se salen de control por el COVID-19. Estos son los principales títulos que usted podrá encontrar en la edición de este día 4 de marzo de El Comercio. Y bueno, ahora le vamos a contar que el Ejecutivo dialogará con los asambleístas, miembros del Consejo de Administración Legislativa, para corregir aspectos de inconstitucionalidad en la ley de defensa de la dolarización. El presidente de la República, Lenín Moreno, indicó que el Ejecutivo dialogará con los asambleístas sobre el proyecto de ley de defensa de la dolarización, que fue devuelto por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, tras considerarlo como inconstitucional. Y la vamos a perfeccionar. Y la mejor forma de perfeccionar es preguntarles a ellos mismos. Le he pedido el día de ayer al señor ministro que por favor se reúnan inmediatamente, por los asambleístas que componen el CAL, para preguntarles, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo. ¿Qué es lo que les parece inconstitucional? Y tener una ley de defensa de la dolarización que sea viable. Si bien César Litardo, presidente de la Asamblea, informó sobre la conformación de esta mesa técnica, hay quienes cuestionan este recurso. Se plantea una mesa de diálogo para ver qué vale o qué no vale o qué se cambia. Si eso es lo que hace la comisión. La comisión legislativa que podía y a estar tratando, podía recibir a los delegados del gobierno, a los delegados de las instituciones financieras, del Banco Central, a los expertos económicos, a los asambleístas, para, en comisión general, recibir esos argumentos, esos insumos para mejorar la ley. Lo que apremia en este caso es el tiempo. En las leyes económicas urgentes, la asamblea tiene 30 días para pronunciarse, sea por una aprobación o por un archivo de la misma, y si no, entra por el ministerio de la ley. Lamentablemente, ya digo, se está contaminando como un tema electoral. El proyecto forma parte de los convenios alcanzados con el FMI para, en abril, recibir el próximo desembolso de 400 billones de dólares, informó Valeria Navarro. La Asociación de Municipalidades del Ecuador convocó a los 221 alcaldes del país a movilizarse en protesta por los recursos que el gobierno central debe a las GATS. La marcha será este día 9 de marzo. Le contamos. El gobierno central se encuentra en hora con los municipios del país en más o menos mil millones de dólares. Esta es la razón por la que la AME convocó a las autoridades locales a sumarse a una marcha que realizarán la próxima semana en dirección a Carón de Leta. A realizarse el próximo día martes 9 de marzo de 2021, la cual se mantendrá de manera indefinida hasta que el gobierno nacional cumpla con las exigencias. Lo que piden es ser recibidos por el Ejecutivo para, en consenso, llegar a acuerdos referentes al pago de los dineros pendientes. Que el gobierno nacional en funciones cumpla con las asignaciones presupuestarias pendientes de pago a los gobiernos autónomos descentralizados municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y demás asignaciones correspondientes a la venta de petróleo, venta del excedente de la energía eléctrica, explotación de recursos mineros, recursos de ley de desarrollo fronterizo, entre otros. Otros de los temas tienen relación con el pedido de los cabildos para que el gobierno socialice el plan de vacunación. Y que se agilice el proceso de la competencia para los gobiernos autónomos descentralizados municipales que estén en la capacidad de adquirir, transportar y suministrar la vacuna y que así lo han solicitado. Piden también la renegociación de deuda que las municipalidades mantienen con el Banco de Desarrollo del Ecuador, así como con el IES. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, otorgue facilidades de pago para los aportes patronales, considerando que tan pronto se transfieran recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el IES los debita y eso agrava la crítica situación económica en la que se encuentran los municipios. En pos de que este problema se solucione, informaron que en los próximos días mantendrán una reunión con los dos candidatos a la Presidencia de la República para explicar la situación en la que los municipios hoy se encuentran, informó Javier Rosero. Y en el Tribunal Contencioso Electoral todavía no se tomó una decisión frente al recurso subjetivo presentado por Pachacútic. El juez Fernando Muñoz dio un nuevo plazo para que la organización política entregue más información. En Pachacútic reconocen que cometieron un error al no entregar toda la documentación cuando interpusieron el recurso subjetivo. En el Tribunal Contencioso Electoral TSE, Marlon Santín, Coordinador Nacional del Movimiento Indígena, explica las causas. Fue un descuido y apuro porque el CNE nos informa mediante canales oficiales. Yo vengo del Puyo, recién empiezo aquí a hacer los papeleos. Los abogados, llamar a los abogados fue duro y al último compañero Iaco asumió como su propia defensa. Y ahí se nos descuadró algunos papeles que son importantes para esta presentación. Este miércoles estaba previsto que se conozca si se admite a trámite el pedido para revisar más de 20.000 actas o se archiva. Pero el juez del TSE, Fernando Muñoz, demandó la entrega de más información que permita fundamentar la pretensión, tomando en cuenta la naturaleza del recurso, como medidas de prueba, entre otros requisitos. Por ejemplo, el nombramiento mío certificado desde el CNE, la inscripción de Iaco Pérez como candidato presidencial y otros documentos que vamos a ampliar, porque es un procedimiento de ampliación. En Pachacuti se argumenta que de recibir la venia del Tribunal Contencioso, esto no alterará el calendario electoral, previsto para la segunda vuelta. Por ejemplo, si el Tribunal Contencioso electoral nos permite acceder a nuestro pedido, tendríamos tres días para contear todos los actos que estamos pidiendo. Eso quiere decir que necesitamos un trabajo de un equipo, siquiera de 200 personas nuestras, y del Tribunal Contencioso electoral para tener eficacia y tener datos reales a los tres días. Esto mientras la Coordinadora Andina de Derechos Humanos, que fue acreditada como observadora electoral, también se asuma a la demanda de Pachacuti. Se exige para la tranquilidad de la opinión pública, del sistema electoral, la apertura de urnas y el análisis de cada uno de los votos, para que tranquilamente la democracia en el país funcione con transparencia. Al Consejo Nacional Electoral CNE también le solicitó el TC, que remita el expediente con el que se permitió la revisión de los votos, en 31 actas. Informó Héctor Romero. Las protestas del movimiento indígena por el recuento de votos continúan en las vías de la SOAI. Y en dos arterias importantes, los manifestantes hicieron públicos sus reclamos. Veamos. Queremos que cuenten a voto a voto. Con este reclamo general se mantienen en la protesta los simpatizantes del doctor Iaco Pérez y los campesinos pertenecientes a Pachacuti, que en la provincia de la SOAI, quienes salieron nuevamente a las vías en sus sectores para hacer públicos sus exigencias al CNE. Sí, siempre vamos a estar en la resistencia. Esta vez fueron en dos sectores viales importantes de ingresos y salida de la ciudad de Cuenca, donde los campesinos se apostaron para manifestar sus peticiones. Uno de estos sitios fue en el sector del Puente Europa. Aquí, los manifestantes no cerraron las vías. No vamos a hacer lo que son cierre de vías, si vamos a mantenernos en las vías, manifestando en una manera pacífica. No vamos a hacer ningún tipo de polémica. La lucha es sana. En cambio, en el sector de Tarqui, los protestantes sí cerraron las vías al tráfico vehicular, aunque accedieron cada hora a dejar pasar a los carros. Hemos estado dando también la mañana una hora a hora y vamos a tratar de seguir conversando con ellos para que nos puedan ayudar con el tema de circulación vehicular. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y la exministra de Gobierno, María Paula Romo, mostró su satisfacción por la decisión de la Justicia de Estados Unidos de procesar a Jorge Chérez y emitir orden de arresto por lavado de dinero que afectaría al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Fue a finales del 2020 que la exministra de Gobierno, María Paula Romo, hizo públicas supuestas irregularidades que se habían cometido en el manejo de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, Lisboa, en años anteriores. Romo puso en manos de la fiscal Diana Salazar información, no faltaron los comentarios en contra de la exsecretaria de Estado. Pero hoy, mediante su cuenta de Twitter, Romo argumenta en septiembre del 2020 hicimos pública la estafa de J. Chérez a Policía Ecuador. Hoy Justicia de Estados Unidos lo procesa por esta trama de corrupción. Quienes creyeron que su crimen quedaría impune se equivocaron, aún por caer. Autores, cómplices y encubridores. El experto penalista Leonardo Tipán cree que con esto se le da la razón a Romo. Claro, para que la administración de justicia vele aquí en Ecuador por el debido proceso y ahora en Estados Unidos, que se están dando los hechos, obviamente acusando por este tipo de lavado de dinero, de activos, estamos dándonos cuenta de que efectivamente había los elementos de convicción más que suficientes para poder determinar. Lo que a Tipán no le deja de llamar la atención es la falta de agilidad en la justicia ecuatoriana. Es decir, que estamos dándonos cuenta que no existe la efectividad, la minuciosidad de la fiscalía. Es decir, no hay celeridad procesal para que este tipo de casos tengan que fugar y luego desde allá, más bien ordenar una prisión preventiva. Lo ideal hubiese sido que tenga que rendir cuentas a la administración de justicia del Ecuador. Esto a pesar que en nuestro país, en días pasados en allanamientos fueron detenidos dos altos oficiales de la Policía Nacional, David P. y Enrique, como el exdirector de inversiones, Alfredo B. y el exasesor jurídico de Lisbon, Santiago D. En Estados Unidos, John Zuriaga fue arrestado el pasado 26 de febrero sobre Jorge Chérez, pese a una orden de arresto, por supuesto lavado de dinero, que perjudicaría a Lisbon en alrededor de 500 millones de dólares, informó. Héctor Romero. Presta atención, la pobreza en el Ecuador creció 7 puntos porcentuales en un solo año. Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, una persona en situación de pobreza vive con apenas 2.8 dólares diarios. Vamos. Una persona en situación de pobreza en el país percibe al día menos de 2.8 dólares y una persona en condición de extrema pobreza vive con 1.9 dólares diarios. Son datos que arrojan la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC y que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo mira con preocupación. Y la estimación que está recogida en la evaluación que se hizo sobre lo ocurrido con la pandemia nos dice que 800.000 personas más entraron en situación de extrema pobreza. De acuerdo a la encuesta, la pobreza en el Ecuador creció 7 puntos porcentuales en un solo año. Uno de los efectos es la pandemia aunque se trataría de una tendencia que había comenzado años atrás. Por lo tanto, la respuesta de los países, la respuesta del Ecuador, digamos, tiene que ser definida en una alianza nacional. La encuesta del INEC también muestra el deterioro del mercado laboral y menos oportunidades de conseguir un puesto de trabajo. 400.000 personas están desempleadas cuando estamos en un periodo de transición de gobierno. Para Vanessa Velázquez, secretaria del Instituto Ecuatoriano de Derecho Laboral, dice que hay que tomar medidas urgentes. Necesitamos tener la posibilidad de que exista la famosa flexibilización reglada, revisada, controlada. Entonces, el próximo reto del nuevo gobierno es hacerle frente al desempleo, tratar de resurgir con una acción clara, explica la experta. La primera acción que debe tomar es regular las formas de contratación porque hay miles de desempleados que quieren tener la oportunidad de demostrar que lo pueden hacer. Y es que las mujeres son las más afectadas por el desempleo con un índice del 6.7%, informó Priscila Cadena. Vamos a un corte comercial. Al retornar, les contamos que la policía informó sobre la detención de Álvaro Gagua Andrade, quien habría participado en el asesinato de Efraín Ruález. Ya regresamos con esta información y más. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV y les contamos que la policía informó sobre la detención de Álvaro Gagua Andrade, quien habría participado en el asesinato de Efraín Ruález. La captura del sospechoso se dio en Esmeraldas. Sobre alias Alvarito, pesaba una orden de captura por el crimen en contra del reconocido presentador de televisión Efraín Ruález. Es el segundo detenido por el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruález. Crimen ocurrido el pasado 27 de enero en el norte de Guayaquil. Sobre Álvaro Bolívar Cabo Andrade estaba vigente una boleta de captura por el asesinato de Ruález. Varios equipos especiales de la policía trabajan en el caso atando cabos, explorando celulares, revisando cámaras de seguridad, agentes de inteligencia e investigaciones llegaron hasta la zona de Lagarto al norte de Esmeraldas donde hicieron efectiva la orden de detención. Estaba presuntamente un de unos familiares que le habían acogido y le mantenían escondido. Aunque no dijeron mucho para no entorpecer las investigaciones se conoció extraoficialmente que alias Alvarito sería quien apretó el gatillo del arma de fuego que acabó con la vida de Ruález. Se lo identificas y se lo pone como otra persona más que habría estado el día del asesinato en el vehículo. En la hoja de vida del detenido está escrito algunos casos de su caminar delictivo. Regista un antecedente policial por asesinato y cuatro procesos judiciales tres por asesinato y uno por tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización. Sobre el arma de fuego encontrada en el estero salado la pistola está en el departamento de criminalística de la policía donde comparan los proyectiles con el resto de las balas levantadas en la escena del crimen. Más tarde tanto el ministro de gobierno como el comandante general confirmaron a través de Twitter que el arma encontrada fue utilizada en la muerte de Ruález. Tengamos en este contexto general personal laboral y algunos pronunciamientos que él pudo haber hecho en determinado momento como parte de su actividad periodística. Del autor intelectual la información se mantiene bajo reserva si salió la orden de un centro carcelario está entre las hipótesis el mismo día del asesinato fue hallado en el sur de Guayaquil un vehículo el cual habría sido utilizado para movilizar a los asesinos. Líneas investigativas que no se pueden hacer públicas y líneas investigativas que habrá que esperar que se confirmen. El pasado 5 de febrero fue capturado Alexis Paul Casquete Villamar de 18 años de edad que tendría relación o vínculos con la muerte de Ruález el sujeto fue procesado por el robo del vehículo actualmente Casquete guarda prisión en la cárcel 4 de Quito informó Iván Casamen y una vez que llegó a Guayaquil el presunto autor de la muerte de Efraín Ruález del expresentador de televisión se le hizo una audiencia por formulación de cargos donde el juez de la causa dictó presión preventiva el individuo se acogió al silencio vamos aproximadamente tres horas duró la audiencia de formulación de cargos contra Álvaro Cagua alias Alvarito quien fue detenido en la provincia de Esmeraldas y quien habría participado en el asesinato del expresentador y actor de televisión Efraín Ruález suscitado el pasado 27 de enero este sujeto fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad en una avioneta de la policía nacional hasta el puerto principal una vez que llegó a Guayaquil se le practicó los respectivos chequeos médicos para presentarlo en la diligencia legal en la unidad judicial Valdivia ubicada en el sur de Guayaquil se desarrolló la diligencia aquí el juez acogió el pedido de la fiscaría dictándole prisión preventiva nos encontramos en una fase de investigación en la cual también vamos a aportar los elementos necesarios de convicción con la finalidad de establecer así la participación de esta ciudad no obstante el implicado se acogió el silencio no no él se acogió el derecho al silencio pero teníamos otros elementos de convicción que fueron aportados en la audiencia y mencionó el arma que encontraron en la isla trinitaria nada él se acogió el derecho al silencio y como indico él la fiscalía presentó elementos de convicción que hicieron conocer al juez sobre la presunta participación en todo caso se preparan otras diligencias que se la desarrollará en los próximos días lo que continúa aquí son ya la primera etapa del proceso penal que es la etapa de instrucción tenemos 90 días para continuar y recabar elementos de convicción necesarios que podamos nosotros ya en una segunda etapa del proceso penal presentar al juez que conozca la causa los elementos de convicción ya claros y precisos la unidad judicial estuvo resguardada por elementos de la policía nacional informó Carlos Julio Gurumendi y la fuerza aérea ecuatoriana interceptó una avioneta que aterrizó en el sector Manglar Alto en la provincia de Santa Elena que pretendía transportar 400 kilos de cocaína al caloide valorado en 17 millones de dólares después de apenas unos días de haber interceptado una avioneta con droga en Esmeraldas misma que fue incendiada el pasado 18 de febrero la fuerza aérea ecuatoriana recibió una nueva alerta la tarde de este martes 2 de marzo esta vez se trataba de un tráfico aéreo no identificado procedente de Centroamérica que aterrizó en una pista ubicada en Manglar Alto provincia de Santa Elena para cargar combustible y embarcar bultos en la aeronave un procedimiento que según las autoridades a los traficantes les toma máximo 30 minutos alertamos a las unidades correspondientes de la policía nacional y de fuerzas armadas para que estén preparados para poder consolidar el objetivo en tierra mientras tanto los uniformados continuaron monitoreando la zona desde dos aeronaves identificaron que alrededor de la pista había movimiento de vehículos motocicletas y de varias personas así también que el lugar estaba rodeado de viviendas y hangares una vez que llegan al lugar el eje preventivo el eje investigativo proceden a aislar el sitio allí se percataron de que la aeronave tenía una matrícula extranjera que había sido clonada dentro de la avioneta fueron encontradas seis canecas plásticas con combustible y moradores del sector alertaron sobre el hallazgo de otras nueve además se localizaron dos bombas que sirven dos bombas manuales de destrucción que sirven para abastecimiento de combustible en una vía vía aledaña se encontró un vehículo abandonado el cual en su interior tenía un detector de metales pero en cuanto a las sustancias sujetas a fiscalización en total fueron encontrados ocho sacos de yute con 400 paquetes de cocaína en su interior equivalentes a casi media tonelada valorada en al menos 17 millones de dólares estos paquetes tenían un distintivo con el nombre Troya autoridades presumen que así se llamaría el cártel que intentaba transportar la sustancia ilícita sobre esto la fiscalía dio a conocer que se inició una investigación para ubicar a los presuntos responsables pero estos hallazgos no son nuevos en el 2020 la fuerza aérea logró identificar siete pistas clandestinas y en lo que va del año 2021 dos más fueron encontradas así también se ha detectado el ingreso y sobrevuelo de seis avionetas de esas tres fueron interceptadas y decomisadas en total desde el 2004 han detectado 26 narcoavionetas de esta manera la fuerza aérea trabajando junto a la policía nacional busca seguir protegiendo el territorio ecuatoriano de organizaciones narcodelictivas informó Celeste Dueñas fuerzas armadas localizaron un laboratorio de procesamiento de droga en la frontera con Colombia este sitio no hubo detenidos de infraestructura estaba en pleno funcionamiento veamos como están las cosas las organizaciones narcodelictivas están más activas que nunca en las últimas horas narcoavioneta en Santa Elena estructura internacional de tráfico de drogas en Manaví y Guayaquil en el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia en el sector de Mataje recinto labores agrícolas un laboratorio clandestino de procesamiento y purificación de drogas de clorhidrato de cocaína un fuerte estructura que la han conformado los criminales donde están procesando para diferentes empresas dedicadas al narcotráfico la localización del laboratorio clandestino la realizó una patrulla militar que cumpliendo la misión de defensa de la soberanía y territorio ecuatoriano se topó con la infraestructura levantada en medio de una zona selvática y cerca a un estero el área quedó asegurada en un perímetro de 300 metros hasta la llegada de equipos especiales para hacer un barrido y descartar riesgos para su posterior destrucción cuenta con un área de bodegas donde se encontró varios reclusores químicos de igual forma un área de procesamiento área de embalaje de toda la droga y las instalaciones administrativas como cocinas áreas de descanso y las áreas o los generadores que proporcionaban la suficiente energía para poder producir esa cantidad de droga desde el aire es bastante difícil saber la existencia de laboratorios según el comandante del grupo operacional 1.4 esmeraldas diego sosa la infraestructura sería nueva los ocupantes dejaron la logística utilizada en la purificación de la droga al parecer fueron alertados de la presencia de los militares y salieron de la zona lo que da a entender de que no son equipos antiguos ni obsoletos y se podría pensar que son actividades recientes además investigan si las armas de fuego pertrechos y prendas militares encontradas en otro patrullaje en el sector de la cadena sector fronterizo de mataje tienen relación con el laboratorio de procesamiento de drogas estaban relativamente cerca obviamente deben tener su personal que da entre comillas seguridad a estas actividades ilícitas entonces se podría presumir que si efectivamente puede que tengan una relación directa evidencias que demuestran que organizaciones narcodelictivas operan en Ecuador y que según las autoridades tienen que ver con la masacre en las cárceles informó Iván Casamen y un incendio se produjo en una bodega de almacenamiento de electrodomésticos ubicada en la vía Adaule en Guayaquil cientos de bomberos acudieron para apagar el fuego que no dejó víctimas mortales ni tampoco heridos el humo se veía desde varios puntos de Guayaquil y preocupó a la ciudadanía por su expansión daba a entender que había un incendio de gran magnitud y en efecto este siniestro se produjo en el kilómetro 11 de la vía Adaule en el sector industrial en una bodega de almacenamiento de electrodomésticos y otros enseres para el hogar los pocos trabajadores que estaban a las 17 horas con 30 minutos aproximadamente de este miércoles ahí fueron evacuados a tiempo al igual que colaboradores de empresas cercanas los mismos que afirman que no escucharon ninguna explosión creo que estaban soldando de ese lado de allá la verdad que ahí comenzó la llama y rapidito se prendió el trabajo y rapidito tuvimos que evacuar todo el personal al menos 400 bomberos y poco más de 40 camiones fueron requeridos para contener el incendio que por fortuna no dejó heridos ni fallecidos según confirmó el primer jefe del cuerpo de bomberos de Guayaquil Martín Cucalón una bodega una bodega que cuando hemos llegado está completamente prendida se lo dejó ya todo pues encerrado el incendio estamos procediendo a apagarlo indicó que tampoco había materiales como químicos que podrían haber puesto en peligro la vida de personas cercanas y que se harán las pericias respectivas para determinar el origen del fuego estamos trabajando en los patios de la empacadora también igual que en los patios del otro lado de las bodegas estamos completamente aislados a buena hora así que no hay ningún riesgo con las fábricas o con los vecinos realmente informó Adriana Peralta y este incendio que se produjo en la tarde de miércoles allá en la ciudad de Guayaquil en la vía Daule aún no se logra ser controlado en su totalidad durante la noche alrededor de 400 bomberos intentaron extinguir la llama sin embargo la presencia de llantas colchones y material inflamable no ha permitido amigos sofocar este incendio vamos a ir directamente a Guayaquil allá está Carlos Julio Burumendi está en la zona industrial donde aún hay presencia de fuego humo así que Carlos Julio adelante por favor te escuchamos ¿Qué tal? Muy buenos días amables televidentes compañeros en estudios en efecto aún son tres puntos que continúa controlándose por parte de los bomberos de Guayaquil en torno a este incendio que se registró la tarde de ayer miércoles en el sector de la vía Daule justamente en el kilómetro once donde nos encontramos en esta bodega de electrodomésticos donde el propio personal del cuerpo de bomberos encontró electrodomésticos muebles y bicicletas un incendio que alarmó a los habitantes de la zona industrial y sobre todo y sobre todo a quienes circulaban por los alrededores de Guayaquil debido a la cantidad de humo a la humorada que salió del sector y a las llamas que sin duda alguna preocuparon a los moradores y trabajadores de esta fábrica de electrodomésticos son tres puntos aún siguen trabajando los bomberos de Guayaquil cuatrocientos bomberos que han trabajado en este punto treinta unidades carros, bombas, cisternas y aún se nos ha indicado que no está controlado tres puntos están trabajando arduamente vamos a conversar con una persona quien es guardia de seguridad de la empresa continua a la de electrodomésticos donde se registró este incendio y sin duda alguna les preocupó la situación que se vivió la tarde la tarde de ayer amigo que tal buenos días estamos en vivo y en directo preocupante la situación preocupante la situación se pudo controlar todo esto ayer ustedes pudieron sacar a su personal de aquí buenos días buenos días señor si gracias a Dios evacuó el personal rápido no tenemos víctimas que lamentar pero el incendio si fue algo terrible se le armaron ustedes asustaron sacaron al personal demasiado 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 yo tengo esta video la llama como explotaron como se hicieron fue terrible estaban soldando en la parte de atrás así es señor estaban soldando en la parte de atrás y de ahí dependió el fuego y aún continúa tres puntos que no pueden ser controlados no se pueden controlar por lo que dicen que ahí había colchones y llantas entonces el galpón se cayó eso está debajo tendrán que remover con máquinas para poder controlar el fuego ahí perfecto muchas gracias amigos testimonio de un guardia de seguridad de la empresa continua recordemos amables televidentes que esta empresa esta fábrica esta bodega está ubicada en el kilómetro 11 de la vía Daule que colinda con el sector noroeste de Guayaquil y con el sector de la perimetral un sector industrial donde por el momento está siendo ha sido cerrado el tránsito vehicular para quienes circulan por el sector tendrán que hacerlo a pie debido al trabajo que están efectuando aún a esta hora de la mañana el personal del cuerpo de bomberos de Guayaquil repetimos afortunadamente no hay víctimas que lamentar solamente pérdidas materiales cuantiosas pérdidas materiales que en las próximas horas el cuerpo de bomberos de la ciudad dará un informe al respecto es la información que se genera desde este punto de Guayaquil y también recordemos que en Guayaquil está lloviendo torrencial adelante estudios muy buenos días no solamente en Guayaquil que en los julios aquí también en Quito las lluvias no paran lo habíamos dicho en las mañanas no pararán las lluvias en varias provincias y en ciudades así que hay que tomar las precauciones del caso gracias a Carlos Julio Burumendi contándonos pues sobre esto que ha llamado la atención allá en la ciudad de Guayaquil y les contamos que un sujeto fue detenido luego de haber violentado las seguridades del estadio de Barcelona en el oeste de Guayaquil lo novedoso del hecho es que el hombre es hincha del equipo y además de robar aprovechó para fotografiarse con la copa del campeón este sujeto de 18 años de edad junto a otro individuo habían ingresado a la una de la mañana del 3 de marzo a las instalaciones del estadio de Barcelona el motivo a robar aquí revisaron todo lo que pudieron en el área de la secretaría y la presidencia sustrayéndose un alapto insumos médicos y otros documentos tras un operativo la policía logró su detención en las calles 37 y Argentina después de que tuvimos noticia del delito que se había cometido en las instalaciones nosotros nos activamos enseguida para poder dar con el result el paradero de estos individuos pero como si fuera poco en el celular del individuo la policía encontró fotografías que este junto a otra persona se habían tomado en el interior del estadio pues al parecer son hinchas del Barcelona Sporting Club las evidencias tenemos un teléfono celular del sospechoso en donde se encuentran las fotografías que se tomaron al interior del estadio asimismo una agenda que pertenece a los directivos del Barcelona Sporting Club el individuo no registra antecedentes penales no obstante fue entregado a la justicia para las respectivas diligencias informó Carlos Julio Gurumendi al retornar vamos a contarles que el presidente Lenín Moreno anunció que el gobierno entregará el listado de personas que siguen vacunadas en la fase cero tal como dispone la ley ya venimos no se vayan la ordenanza hoy no circula rige en el distrito metropolitano de Quito los días jueves no se pueden movilizar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 6, 7, 8 y 9 si usted incumple con la ordenanza vigente hasta el 31 de marzo será multado con el 50% de un salario básico unificado es decir 200 dólares y la retención de su automotor durante 5 días los sábados y domingos la circulación es libre seguimos informando el presidente Lenín Moreno anunció que el gobierno entregará el listado de personas que han sido vacunadas en la fase cero tal como dispone de la justicia además indicó que se dio inicio a la fase 1 de inmunización con la llegada de más de 30 mil dosis dosis Pfizer veamos fue en su programa radial que el presidente Lenín Moreno anunció que el gobierno entregará el listado de personas que han sido vacunadas específicamente en la fase piloto esto tras la decisión de una jueza de Quito que dio un plazo de 15 días para que el Ministerio de Salud Pública rinda cuentas sobre los contratos para la adquisición de vacunas y quienes recibieron las dosis entregué toda la información a la autoridad competente yo creo que nosotros no debemos espantarnos muchísimo acerca de cierto tipo de decisiones que se pudieron haber tomado en un momento determinado según el primer mandatario no ha tenido ningún acercamiento con el ex ministro de salud Juan Carlos Ceballos dijo que su salida del país responde a recomendaciones de los abogados pero con quien si se reunirá Ceballos es con la Secretaría de Comunicación informarle acerca del sistema el modus operandi para poder proporcionar vacunas a personas que a lo mejor nosotros tenemos inquietud y con esa información pues la justicia sabrá lo que hace en cuanto a los avances del plan de vacunación finalizó el plan piloto en la que 35 mil 866 ecuatorianos han sido inoculados y desde este miércoles arranca la fase 1 con la llegada del cuarto lote de dosis de la farmacéutica Pfizer llegan 30 mil vacunas que van a ser ya destinadas a la fase 1 es decir se va a empezar a vacunar a los médicos de los hospitales esta fase cubrirá alrededor de dos millones de personas en la que también están incluidos la fuerza pública docentes personal de sectores estratégicos población vulnerable adultos mayores entre otros en los próximos días se presentará la plataforma tecnológica que permitirá el registro para vacunarse se puede integrar el proceso ya primero de convocatoria del listamiento y saber los ecuatorianos cuando nos toca la vacuna según el cronograma la semana del 8 de marzo arribarán 73 mil 710 dosis de la farmacéutica Pfizer y está por confirmarse la fecha del arribo de las primeras 84 mil dosis de la iniciativa COVAX informó Priscila Cadena y en un comunicado defundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia se informó que Caridad Vela titular de esa entidad dio positivo para COVID-19 en el mismo documento también se detalla que la funcionaria se encuentra estable de salud y que cumplirá con los días de aislamiento pertinentes Vela se desempeña como jefa de esta cartera de estado desde el 9 de julio del 2020 en reemplazo de Gustavo Isch la ministra de educación indicó que los maestros serán vacunados en la fase 1 sin embargo los detalles aún están a la espera tras el cambio de ministro de salud veamos con la finalización de la fase 0 la vacunación contra el COVID-19 enlista diferentes sectores beneficiarios que entran en la fase 1 entre ellos están los maestros siempre estuvo considerado el grupo de docentes como grupo prioritario en la fase 1 sin embargo dado el cambio de ministros obviamente estoy coordinando ahora nuevamente con el nuevo ministro los detalles cómo será cuándo será sabemos que es muy próximamente sabemos que la próxima semana se dará una información de cómo se implementará de manera ya con las herramientas y el instructivo muy concreto de cómo se implementará este plan de vacunación en el país existen 220 mil 983 profesores de inicial a bachillerato al momento sólo mil 390 90 se encuentran en los planes pilotos en donde las clases son semipresenciales pues el retorno a las aulas es voluntario y progresivo nosotros tenemos sentido de urgencia de por supuesto proteger la permanencia escolar de los niños y garantizar el derecho a la educación hasta el 3 de marzo el ministerio de educación ha autorizado abrir sus puertas a 449 establecimientos con ello se habla de que 17 mil estudiantes tienen la opción de escoger la modalidad de estudio semipresencial a menos de 3 meses de culminar el periodo de este gobierno esta cartera de estado se alista para el cambio además estamos haciendo un diagnóstico de transición no sólo de transformación sino de transición porque sabemos que nos queda muy poco tiempo y queremos que el próximo gobierno reciba todo con total orden mayor posible los mayores avances posibles para que el país no pierda tiempo el país y la educación no tienen un minuto que perder en medio de diferentes crisis que vive el Ecuador la educación tiene varios retos informó Valeria Navarro vamos a una pausa comercial al retornar tenemos noticias del ámbito internacional y es que Israel podría lograr inmunidad colectiva en marzo de este año ya regresamos con esta información y mucho más gracias